¿Qué pasa gente? Yo soy Corona y sean muy bienvenidos a la parte número... ... sin usted tal vez, de Rise of the Tomb Raider. Tengo que ser acá dentro de donde bajamos, vale, que llegamos a la ciudad perdida. Vale, y los vecinos nos estaban esperando estos maquinas. Vale, y vamos. Epa. Empezamos muriendo, ¿no? No se puede dispararle bien en la cabeza. De loco. Joder, aquí tampoco. Voy a tomarme un poco de vida, macho, que están aquí... ... atroximando a esta gente. Me estoy siguiendo ese tipo de ahí. Vale, tienes un poco de esa movida. Vale, tienes un poco de esa movida. No tengo ni fechas, tío. No tengo nada. Ven, ven. Vale, ya está todo, ¿no? Sí. No, me voy a coger eso. Buah. ¿Quieres ir a medir un viaje? Tienes que participar. Tienes que participar. Mira, tú ves tranquilita aquí en la prisa. Ahora. No tengo... No puedo craftear mi... Vale. Vale, mira, aquí no puedo. Vale. ¿Por qué no me dejas? Vale, aquí. Vale. Me dio un montón la nariz. Bien hecho, Lara. Muy bien hecho. Te felicito. Vale. Es que también quien tuvo la idea de hacer todo esto de madera, ¿sabes? Y de tirar fuego también en el otro lado, ¿sabes? Pero bueno. Me encanta porque es que se está derrumbando todo y esto se pone la vida, chicos, fresquitos. Muy bien. Muy bien. Vale. Lo que es que siempre se derrumba todo en todos los juegos de Tomb Raider. ¿En qué sentido tiene? O sea gente, esto es una hamburguesa y se empieza a derrumbar. Por el momento pensaba que tenía que haber tirado las flechas Venga, ahora sí que hay que tirar las flechas Me parece que aquí llegó Joder Es que no sé si puedo llegar a ir Ahora sí Toma ya ese cristal ahí poderoso No tengo flecha así Nada, coño Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo por aquí? No sé ni por qué le pego Así que ya saben, sí también es el resultado Pero... No, voy por aquí No, vale, que no había visto esto Eso es uno, es malo Vale, no sé, yo creo que yo Pero no tocarás ahí, macho En serio, no te agarrás Voy a tener que lanzar otra flecha ¡Vamos, Rey Lara! Que se derrumba todo Pero el hielo sigue intacto O sea, si el hielo no le ponga a nadie No, 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 vamos a descansar un ratito Vale, ya está Sigamos Bueno, no había pensado eso Pero vale Alcanza lo alto de la torre Sí, seguro que súper seguro Ahora Sube, Lara, sube Tío, me recuerda a Dark Souls esta parte Buah, este va a pillar Ah, no, son varios Lo poquito no quiero ir a lo alto Que hay en lo alto Una Una fuente de la juventud Cuidado el aire Ya que ninguna Ahora sí Pues tiene a mí también A mí también quiero Sí, hombre, tío Yo también quería subir La gente dice En vez de escapar Se ponen a disparar aquí A los demás A los demás La gente dice El hielo más raro Acabo de meter Pero bueno Si el juego lo ha querido así Lo tendrá así Oye, tío, pero ¿cómo coño voy a tardar tanto en morir? Tío, pero es que Me metes tres tiros en la cabeza Y si es tan tranquilo Tío, son monstruos ¿Qué hay entre ellos? ¿Qué hay entre ellos? ¿Por qué? ¿Ahora tienen que escapar o...? Pégame contra todo Ah, mira, ya han parado A ver, ya verás Como va a hacer una mierda Ah, está muerto Sí, ya Joder, macho No tengo balas de nada Que te mueras ya Tiene pulso para hacer una trampa Yo creo que yo creo que yo voy a hacer una trampa Si esto, aquí no va a pasar nadie más Lara, tienes que recuperarse Estamos en el fuego Y estás fuera en el océano No puedo parar Ahora Estoy cerca Tengo que ir A la que viaje me ha metido La Sofía No, pero que no se de ahí tan Que los necesito para farmear Toda la cara En toda la boca A ver si no ha sido en la boca Pero... En todo el barril Joder, que tarda un montón en cargar, tío Es normal Vamos a ir a un par de cositas Vale, no tengo nada de esto Mira, a ver si ya tengo Pistolita De ahí No, que me mata No tengo que quitarle aquí ahora A morir El caballo aquí Que tiene muy detallado Y grande Vale Punto de no retorno Y más campamento es a partir de este punto Joder, pues como sea muy largo Me voy a tener que repetir esto algún día Vale, vamos para allá Ya no hay mucho atrás Si te pones, ponte Muere, cabrón Vale, ha explotado en otro sitio Pero bueno, vale Venga No sé, yo voy disparando a algún sitio Pero a algún sitio tendré que dar Vale, que mal aire es Bueno Bueno Vamos a coger esto que estaba por aquí Que no está Es que sé que va a aparecer peña Míralo El pedico de bomba tiene que ser el capullo este Vale, venga Esta parte va a estar guapa Antes me he hecho un por doce De tiros en la cabeza ¿Habéis visto? ¿Tiras o no? No sé, me he tirado sin saberlo Buena esa Lara Muy buena Llevo alrededor de, no sé Diez minutos haciendo esta misión Y no se puede Es que no se puede Encima no me deja bajar la dificultad O sea He llegado hasta tal punto ¿Sabes? Porque no paran de aparecer Algunos te matan De De un golpe directamente ¿Sabes? No No te dan ni tiempo a racionar Ni nada Y Y claro No tengo ni flechas No tengo nada Casi ya es de munición Pues es asqueroso Ya veréis De que De que ahora te va a encargar esto Tío Es que esto no es que sea difícil Sino que es que es injusto Tío Porque no Te salen 15.000 tíos De 13.000 partes Diferentes Y no Y te matan de De pocos golpes Macho Y eso es injusto O sea es injusto ¿Qué creéis? Es que Ha habido veces Que de dos tiros Ya me han matado No sé cómo Puedo ocultarme Para que no me den Aquí Porque aquí Siempre aparece gente Voy a dar el acero No Tío Es que es increíble Es que me confundo De botones Pero es que Lo peor de todo Es que había una vez Que he llegado Que ha pasado esto De que me han matado Y tal Al final Pero Pero tío Que no puedo llegar otra vez Que no sé Que coño pasa Que no paran de aparecer Y que no me dejan en paz A la mierda Ves Es que tío Que me ha metido Dos golpes O tres Tío Coño Es que no me deja cambiar La dificultad Es que Se han pasado Esto Bueno Esto será Esto será Final Por cojones Es que si no Yo no entiendo Tengo tanta dificultad No tengo ni flechas No tengo No sé Porque en todo el juego No me dejan Tener flechas Tío No Me está rayando Es que es injusto Tío No me está dejando Aterrado Mira Que me han metido Ahora Un golpe Venga Va Venga Va Atentos ahora Porque ahora va a venir Una de las Partes Más Surrealistas Que vais a ver En mucho tiempo Vale Atentos A ver lo que dura ahora Porque el tomo también El helicóptero Tiene tela Encima no me guarda Desde donde está Es que ya he muerto No Si para ajustar La dificultad Que coño Pero porque he muerto Ahora Pero es que Lo habéis visto He muerto Y no se ni como Tío Estaba de Joder Macho Cota cinemática Es que míralo Si es que me han metido Solamente un golpe Dio Ya me han matado Yo yo les pego 15 Y siguen Igual de bien Vamos a ver Para empezar Da igual donde te ocultes Siempre hay gente Que te puede dar Ya Como si te quise ocultar En Tras la caja esta Pues no puedes Yo estoy pegando un montón Que coño Lo que pasa Tío Vale pues chicos Ya vuelto Voy a seguir probando Un poco A ver Lo que pasa En el tab Me he perdido Un poco de aim Ahora Porque lo mismo Ya no se tan Calentado Como antes Pero bueno Joder Cuidado No hay No hay No hay No hay Por ahí Hasta que arda Vale, a ver, venga, a la segunda fase Esta parte va a ser peor macho, creo que es que Aquí antes me han matado Eh, mira, flechas Mira, joder, es que me dais flechas, tío Va, tú Es el truco de la gallina Que te vas aquí No te puedo Ahora Pero, ¿dónde coño está, tío? Es que, ¿por qué desaparecen? Venga, tío Venga, más por culo Ya, 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 no me están viendo No flipas Sin que se den cuenta Por favor Así me gusta, Lara, muy bien Lo estás haciendo muy bien, eh Cuidado que te pillan ¿Me han visto o qué? No Vale, sí, ahora sí me han visto A no ser No, la policía me ha llevado a cabo de botón No mal que he podido hacerlo bien Ah, no, ahora sí que se dan cuenta O sea, cuando hay musiquita de esta chula O sea, cuando hay musiquita de esta chula O sea, yo también se atrezo, eh, gilipollas Por culo No, Jefferson Ahora, Lara, ¿te imaginas que estoy diciendo? Ay, no tengo nada ¿Qué no? ¿Y esto con qué te estoy atacando, eh? Pedazos de gilipollas ¿Con qué te estoy atacando? No tengo armas No tengo armas, tapuya No sé si estoy diciendo lo que yo quería hacer Pero bueno, vale Venga, va, ven Ahora, Lara, aprovecha Tío, ¿en serio eso no le ha hecho daño? No, me voy a coger eso Hola ¿Te imaginas que se acaba sin el juego, tío? Joder, macho, he equivocado de botón Y ahora me gusta la E y no la F Ah, coño, me lo he hecho mal Ah, no, ya, me lo he hecho mal Tío, tus soldados daban para más Aguantaban 7.000 balazos Meter un tiro en la cabeza No, 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 no Era para el 최고 Tío, tu era para laacağa wasis No, esto nunca lo es No, no era tu sueño Tu heres la hija te hiciste la crecer Tu creí eso la hija No, no, no Listo Espera No, no No, no Oye, puede elegirse matarlo, ¿no? Ha sido un poco bestia, pero bueno, venga, gala por Ana. Perdona, se ha quedado un momento, vale, en el que he quitado el audio, vale, pero se ha entrado y se ha jodido, tengo que quitarlo, vale. Los dos caballos siguen ahí intactos. Venga, ahora sí que voy a matar a Ana. ¡Ana, stop! Tus hombres están derrotados. Tu hermano está muerto. ¡No! Que llevan la mano. Pienso a los millones, sufren y morir. Podemos salvarlos. Podemos cambiar el mundo. juntos. El costo es demasiado alto, Ana. No nos suponemos vivir para siempre. La muerte es parte de la vida. Es fácil de decirte. No eres el que morir. Pero esto no es sobre ti. Esto es sobre la humanidad, sobre proteger lo que significa ser humana. O sea, en Lara y demás, las expresiones raciales. ¡Ven! ¡Estamos alrededor! ¡Tu amor! ¡Esta es tu oportunidad, Lara! Todo lo que he hecho. Todo lo que has hecho. Una otra cruz no tiene que morir por esto. Pero estoy dispuesto. Bueno, no lo he hecho. Por favor. Estoy muerto. Esto es mi propia. No. 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 Sí, no. 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 Chile. Ya no viene de nuevo. No llamo mucho mucho. No sé si destruiré. En todos mis años... ...he conocido a un poco como un espectador. Esto finalmente se está sucediendo. Mi envi. Me desculpe. Todo lo que quería era hacer una diferencia. Sí. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Tenía que morir a Jacob. Era mejor que Anna. Sí, Lara. Yo siempre pienso sobre cómo mi padre se convertiría en su grave si él sabía la pena que me hubiera en nuestra familia. Croft. ¿Qué significa eso? Solo espero que puedas hacer tu propio marco en este mundo algún día. Recuerda que lo extraordinario es en lo que hacemos, no en quien somos. No. 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 Yalocas. ¿Y nos hemos pasado Rucisos The Tomb Raider? ¿Qué puedo decir, no? Me ha encantado. Me ha encantado el juego, ¿sabes? Desde el principio hasta el final. Bueno, hay una parte en la que me hacían un poco pesado. Pero sí que ha molao mucho, tío. Está muy bien, está muy bien. Tengo muchas ganas de probar el nuevo Shadow of The Tomb Raider. Que tiene una pinta brutal, vale, ya la tendréis el día de salida seguramente O si no el siguiente Pero tenerlo lo tendréis Vale, porque me gusta mucho Tomb Raider, vale, quiero que lo veáis también Tal cual salga que vayáis conmigo, vale, se trae a la nueva gente también y demás Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a seguir con los Mega Mans, vale, los clásicos No voy a esperar ninguna serie hasta Shadow of the Tomb Raider, vale, que es en septiembre Así que tendréis Mega Man solamente A ver, obviamente subir algún vídeo, ¿no? Subiría un vídeo muy importante que tengo que subir también Pero bueno, en fin, chicos, pues creo que os haya gustado esta serie, a mí me ha encantado, como os he dicho Y bueno, dale like, suscribiros y todas las cosas, chicos Nos vemos hasta la próxima, adiós a todos Ana Ana You said another craft doesn't have to die for this What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution I couldn't do it You lying I loved him No It's done Good What about Croft? No Not yet No O No 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 Gracias.